bueno hoy tengo el gusto de entrevistar al le llaman el actor del momento y en venezuela específicamente la película que acaba de salir al menos en netflix en la plataforma de streaming la ubica como una de las más vistas de nuestro país y hoy tengo el gusto conversar con él porque estoy segura que muchos de ustedes muchas de ustedes están locas por él no estás álvaro qué bonita presentación muchas gracias pues bien estoy muy bien la verdad estamos muy contentos de la recepción que ha tenido la película y sí efectivamente sí en venezuela pues se cuenta como una de las más vistas por lo menos en este mes de este estreno así que una alegría muy grande fíjate álvaro yo yo que estuve leyendo sobre tu trayectoria has interpretado a muchos personajes no pero no sé si la primera entrevista que quedas tú para venezuela y por qué te hago esa pregunta porque sin duda alguna en españa eres un actor que desde muy pequeño ha venido trabajando incluso desde los 15 años más o menos pero quizás para muchos venezolanos eres un descubrimiento eres una curiosidad la la justamente la película loco por ella crees que ha marcado algo distinto con respecto a las otras películas en las que has participado hombre lo primero es que es una comedia y yo llevo mucho tiempo queriendo hacer comedia y una comedia romántica además con esta enjundia que tiene no que va más allá no de la comedia romántica para hablar de un tema tan importante como como el tema de la enfermedad mental y desestigmatizarla y quitar el tabú que que siempre acaba recayendo no en ella y luego el hecho de que haya llegado a tanta gente que es verdad que ahora con netflix pues de un día para otro tu trabajo llega a todo el mundo literalmente y eso es muy emocionante y hace que estemos hoy tú y yo aquí es tu primera no ves sí 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 bueno eso eso habla mucho del poder de de netflix no yo me preguntaba qué está ocurriendo en españa que hay varias producciones que han logrado calarse en no solamente en las más vistas en españa sino en el mundo que ha pasado en este último tiempo en la que una cantidad de actores de series de directores han logrado conquistar el mercado mundial yo creo que tiene que ver con algo que estábamos esperando que pasará creo que tanto en latinoamérica como en españa que es el poder de de la lengua no del español del castellano que que tiene mucha fuerza en el audiovisual pero faltaba que se conectara no en ese sentido que que conectáramos ahí todos los todos los que hablamos esta lengua porque en ese sentido nos hace muy fuertes no en cuanto al al mercado visual y pasa pues que en españa pues eso yo se lleva trabajando muy duro no por por tener una industria visual sólida y hay mucho talento tanto detrás como delante de las cámaras y ahora pues están saliendo producciones que es que se están llevando a todo el mundo y eso es un es una alegría cada cada vez que una producción española funciona afuera yo la verdad que que lo celebro sí porque sale un poco de la de la etiqueta que siempre ha acompañado al cine español lo cine europeo como el cine independiente es decir como si fuese algo algo aparte no claro la cosa es que antes igual lo que llegaba no fuera de nuestras fronteras era justo más ese cine independiente no de según qué autores que sigue llegando y y tiene recorrido en festivales y demás pero es verdad que a nivel más mainstream no a nivel comercial pues faltaba como dar ese paso no de atravesar fronteras y está pasando gracias a las plataformas no netflix y muchas otras a ver has representado muchos personajes pero me imagino que cada uno ha dejado algo en ti este en específico que es por la por la película que estamos hablando loco por ella que te dejó a ti como como actor y como ser humano también pues como actor me dejó algo que llevo ya tiempo queriendo poner en práctica no que es soltar el control sobre que yo hay un mundo donde sí que tengo mucho rigor en la preparación de los personajes y pero sí que hay algo de que es de mantener como el control no de hacer lo que quiero hacer o sea de de lo trabajo mucho y entonces luego también en el rodaje a veces hasta ahora me faltaba un poco dejarme un poco llevar no por lo que la propia situación te propone y dani de la orden el director pues nos dio esa oportunidad incluso momentos lo que es lo que nos pedía en escenas hay una escena por ejemplo que sin hacer mucho spoiler pero hay un hay un momento donde hay dos personajes que están teniendo como como un momento romántico no que mi personaje a vertebrado y demás y a través de la ventana estábamos viendo lo que sucede pues realmente a través de la ventana no veíamos nada porque estaban a muchísimos metros y nos lo teníamos que imaginar no entonces hay algo ahí como de un salto al vacío que justo en la comedia pues se presta más se presta más a que ocurra y yo llevaba mucho tiempo como te decía queriendo queriendo hacer algo así y queriendo hacer un personaje pues que que en ese sentido estuviera un poco desquiciado en momentos no como el personaje no pues como que que carla llega llega a su vida y le rompe todos los esquemas yo de pequeños soñaba con 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 hacer películas al estilo de Jim Carrey o sea me era mi máximo mi máximo referente y a nivel personal pues evidentemente lo que he aprendido es pues la importancia no de de comprender al otro de y al menos si no lo comprendes pues no exigirle lo que lo que tú quieres que que sea ese ejercicio de empatía no reforzar ese ejercicio de empatía que que tanta falta nos hace en este momento que estamos viviendo tan tan extraño en el mundo a mí me lo que me llama la atención es que bueno a pesar que es una comedia romántica como como bien dices por cierto que te confieso que lloré sí a montón eso es lo bueno esta película no que es una comedia romántica con la que lloras muchísimo no o sea ya vaya tiene muchos elementos y sí que me alegro lloré muchísimo de comedia bueno sí es comedia romántica pero pero la verdad que me llegó llegó a fondo creo que ahí también está como tú dices la empatía en el que hizo la audiencia con ustedes pero habla habla de un tema de cómo cómo miramos o cómo mira la sociedad a personas que padecen un trastorno bipolar no solamente trastorno bipolar que tuve la oportunidad de de conversar con Susana también no pero todos los que los que hacen vida allí que tienen un padecimiento eso no personal más allá de Adri que efectivamente en el personaje cambia su mirada Álvaro Álvaro en específico cambió tu mirada en ese sentido profundizas más en en los temas no en cualquier trabajo y entonces en ese sentido pues o sea mi mirada siempre ha sido de mucho respeto hacia la enfermedad mental y sí que de alguna manera sentir que 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 bueno que que estaba en cierta manera invisibilizada y estigmatizada pero luego es verdad que viendo ahora las reacciones de de tanta gente que que me ha dejado comentarios en las redes o que me escribe incluso gente cercana conocidos y amigos veo la necesidad de hablar de esto y es algo que el otro día hablamos con con Dani el director y con Susana que que realmente el propio director no Dani no se podía imaginar que hacía tanta falta hablar de esto y es algo que sí que que me estoy dando cuenta sobre todo ahora de ver que 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 es necesario es necesario decir que esto ocurre y y cómo convivir de alguna manera no? no 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 ni 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 esta en particular, que es tu primera comedia romántica que haces, ¿te ha sorprendido? Pues yo la verdad que me gustó tanto el guión y luego viendo el rodaje, cómo iba aconteciendo todo, yo confiaba mucho en la película, o sea, me gustaba mucho y sí que sentía que podía conectar con el público y que podía funcionar, ¿no? Y que podía llegar y podía emocionar. Pero es verdad que me ha sorprendido todavía a mayores, ¿no? Lo que ha ocurrido con la película, o sea, de leer que hay gente que la está viendo dos, tres veces, ¿no? O sea, que es verdad que yo por otro lado la he visto muchas veces y creo que es la película que más veces he visto en mi vida, ¿no? La película que me parece compartir con amigos, ¿no? Con familia. Y el otro día con mi hermana, ¿no? Pues mi hermana yo creo que la he visto dos veces y me decía, no me importaría repetir, ¿no? O sea, hay algo donde realmente es una película que se disfruta mucho y eso sí que no me ha sorprendido el éxito, pero es verdad que el éxito tan grande que ha tenido me ha emocionado mucho. Y de ver sobre todo qué ha tocado, ¿no? A la gente qué ha tocado, como tú decías, como que en algo profundo. Hablemos de Álvaro, el personaje, digamos, anónimo cuando no había todavía saltado a la fama, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta tú que ibas a hacer de la actuación tu forma de vida? ¿Lo tuviste siempre claro? Bueno, siempre claro, bueno, es verdad que yo desde pequeño todo lo artístico me interesaba y lo que y lo que era como el show en mayúsculas me me atrapaba muchísimo. Mis padres me llevaban desde bien pequeño a ver espectáculos de payasos, de marionetas, de magia y a la mínima que pedían un voluntario y yo ya estaba ahí, ¿no? O sea, que sí que por un lado mi vida era bastante reservado y discreto, pero cuando había un escenario por medio era como una necesidad de conectar, ¿no? Con la gente y estar ahí, ¿no? Igual tiene algo también de un poco de exhibicionismo en ese sentido, ¿no? Que también es algo que supongo que los actores pues tienen, ¿no? Esa necesidad de 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 tener foco, ¿no? En ese sentido, pues para expresar lo que lo que necesitan expresar y sí que desde ese momento sí que que había algo ahí desde muy, muy pequeño yo decía que quería ser payaso, por ejemplo. O sea, que sí que había algo un impulso ahí artístico sobre todo conectado con el tema de la comedia que luego es verdad que los personajes que me han ido dando han sido más dramáticos se han visto ahí como como una parte un poco ahí más de de sombras, ¿no? En todo lo que he ido haciendo y luego es verdad que ya cuando fui adolescente y me apunté a yo hacía algo de música también y a través de la música caí en el grupo de teatro de la escuela y hice como un cameo y ya ese cameo esa obra de teatro ya me me impactó mucho, ¿no? La sensación que tuve y ya luego me apunté al curso regular y demás de teatro y y la obra final de curso lo que disfruté en esa obra fue increíble o sea sudé como nunca había sudado o sea algo como de una sensación como de terminar la función y decir si yo me puedo dedicar a esto o sea si por esto te pagan yo quiero hacer esto y a partir de ahí sí que ya ya empezó la cosa como a me cambié de colegio entonces la profesora de teatro me recomendó que siguiera con el teatro y apuntó que a una escuela tal y ahí me apunté empecé a hacer castings y demás y y ya salió mi primer trabajo a bola de verano con 15 años que la verdad me lo tomé como un juego y me lo he tomado como un juego siempre al final o sea cada vez como un juego más serio pero bueno es un juego pero eres un hombre muy disciplinado sí sí total me refiero a lo del juego como que al final siendo un niño formaba parte un poco de mi de mi diversión el trabajo y luego es verdad que creo que no hay que dejarse de tomar este trabajo como un juego pero un juego muy en serio con rigor y disciplina y con trabajo pero sí de esto que me hablas del instituto me he enterado que estuviste en el pupitre al lado con otra gran actriz española de Casa de Papel de Úrsula Cuberú y a mí lo que me llama la atención es que oye uno puede tener muchos compañeros talentosos pero que del mismo salón en el pupitre al lado se hagan dos estrellas de la televisión española es complejo ¿no? ¿qué había en ese instituto? pues resulta no resulta que eso fue que ya bueno yo cuando me cambié de colegio y demás me fui a un colegio pensando en el bachillerato quería hacer bachillerato artístico y y ahí es donde conocí a Úrsula entonces sí nos hicimos muy amigos y aparte fue curioso porque justo allí estando cursando ese año me salió este trabajo que te decía ¿no? con 15 años la serie de abuela de verano y ella estaba en otra serie en otra cadena en la cadena catalana de TV3 y competía en las series en audiencia el mismo día la serie de Úrsula y la mía estaban en la misma franja horaria de emisión y era bastante gracioso y realmente nos sentimos muy amigos y luego mi primera bueno mi segunda película pero sí como protagonista el juego del ahorcado coincidió con ella haciendo física o química en Madrid entonces nos volvimos a encontrar en Madrid entonces como que ya de alguna manera pues fueron carreras un poco paralelas hasta que ya coincidimos por fin porque nunca habíamos trabajado juntos en el árbol de la sangre de Julio Medem y es bonita la historia porque encima esos personajes se supone que se conocen desde los 16 o sea como un paralelismo un poco con nuestra con nuestra amistad y sí la verdad que la quiero mucho y la verdad también te digo no me extraña de hasta dónde ha llegado porque ya ya tenía algo de de súper jovencilla que tenía una una luz muy especial bueno uno sabe cuando estudia con compañeros quién destaca y quién no eso es así en el aula ya tú ya tú sabes quién puede llegar y quién no o quién es disciplinado o quién tiene talento en fin de este álvaro de 15 años al álvaro de hoy en este medio artístico que has aprendido que has cambiado y que has desechado en el camino pues lo que lo que he aprendido y también gracias a un maestro que me encontré en el camino hace ya unos años Fernando Piernas que es es argentino de Buenos Aires y y bueno da formación tanto en Argentina como en como en España como también en Colombia en México para mí fue un antes y un después conocerle y y él me dijo una vez una cosa que que realmente he aplicado y me doy cuenta que es para mí un mantra que es que el rigor genera entusiasmo y el entusiasmo genera rigor entonces hay un punto que a veces en el trabajo ¿no? el hecho del esfuerzo te hace apasionarte con las cosas y la pasión por otro lado te hace esforzarte más y entonces es algo que que sí que bueno que es como que he mantenido un poco en estos años y he ido profundizando y y desechar pues pues al final hay que hacer un ejercicio también este trabajo de de tener muy controlado al ego ¿no? al ego para que no te que no te coma porque el ego siempre quiere más ¿no? entonces es como estar tranquilo donde estás donde donde pues donde estás disfrutando en ese momento y y no querer o necesitar más siempre ¿no? porque al final es como el 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 éxito es muy relativo fíjate Álvaro tú tú te has preparado para llegar a donde estás y me pregunto si también uno se prepara para lo que viene alrededor de eso que tú querías que era un anhelo que es la que es la actuación que es la fama ¿no? uno no logra prepararse para ello ¿tú cómo cómo lo llevas? ¿cómo convives con eso? Sí yo la verdad que el tema de la fama no es algo que que yo experimente en mi día a día ni haya experimentado de una manera muy muy fuerte quiero decir que de alguna manera tal como me han ido las cosas el trabajo ha ido llegando a la gente de manera progresiva y a mí me han ido llegando los trabajos en función de del momento en el que lo podía asumir ¿no? porque también puede ser algo arriesgado que te llegue un trabajo para el que no estás preparado ¿no? entonces para mí esa considero que ha sido mi gran suerte que todo ha ido pasando en función de de cómo podía pues desarrollar ¿no? esos personajes y y en cuanto a la fama pues la verdad que he vivido en compañeros ¿no? con los que he trabajado la fama de cerca por su parte y y es muy bestia entonces creo que hay que estar preparado para eso pero yo particularmente no lo he sentido así no no o sea yo hago una vida muy muy tranquila donde paso muy desapercibido donde paso muy desapercibido donde paso muy desapercibido mi día a día y es algo que también agradezco en el fondo porque creo que el trabajo del actor está en parte en 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 experimentar cosas para luego ponerlas ¿no? en los personajes y en el momento en el que la fama te impide experimentar según qué cosas vivir experiencias y incluso observar lo que te rodea y observar a la gente y te sientes tú más observado que observador creo que ahí es delicado bueno cuando vengas a Venezuela vas a tener problemas porque aquí hay un montón de gente que está loca por ti así que tienes que prepararte yo creo que con las películas es algo menos ¿no? con una serie sí que es verdad que igual te da esa continuidad ¿no? de capítulo tras capítulo de temporada tras temporada pero yo creo que una película bueno sé que yo estoy contento con que la gente pues eso se la quede en el corazón ¿no? como ha sido con Loco por ella que espero que perdure que perdure en la gente que la ha visto bueno yo tengo que despedirte sé que tienes otro compromiso te agradezco mucho de ver Álvaro que te hayas dedicado a dar esta entrevista a Venezuela qué bueno que la gente tenga la oportunidad de saber un poco más de ti más allá de la película de todo lo que has hecho porque además te he recientemente nominado el güey no te pregunté no has ganado todavía el Goya has estado nominado ¿qué crees tú que falta? pues la verdad hay tantos actores que para mí son referentes de hecho incluso con los que estaba nominado este año que han tenido tantas nominaciones y no se lo han llevado que creo que que es muy complicado realmente o sea es que te que te nominen y luego llevártelo yo para mí el Goya es tener un proyecto interesante pronto ¿no? entonces en ese sentido ya ha sido un regalo estar nominado por esta película por Adu que me parece una película de cuenta algo importante y está en Netflix también por cierto por si por si alguien la quiere ver y estar nominado al lado de gente que realmente esos actores que han sido referentes para mí y que yo he crecido con ellos y eso para mí es lo bonito es lo bonito y bueno pues si hay más trabajos pues será será lo más importante bueno ahí te veremos te mando un abrazo Álvaro te agradezco mucho que hayas dedicado este tiempo para Venezuela Álvaro Cervantes ha sido mi invitado esta mañana aquí en Chile Radio ya saben pueden verlo a él en Loco por Ella tuvimos la oportunidad de conversar con Susana es una de las películas más vistas ahora en Netflix aquí en nuestro país y en la cartelera mundial a través del streaming gracias Álvaro un abrazo para ti gracias Álvaro